Pienso en ti y en la falta que has hecho, no, no, no Hoy me encuentro tan solo, hoy tú eres tu amor Ya no sé sonreír, por favor, por favor, no, no, no Como imaginar, que hoy te regresa, que otro pueda dar El amor que es aquí, yo te he dicho en dónde vas Si te lo que quise, por favor, por favor, por favor No, 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 no Si me olvidas, si tu amor te vino, yo no soy el pez Que mi amor se inspira, y se la pierna Si en día, viene otro en tu vida Bien, bien Muy bien Que otro te besa Que otro te besa Te amo, eres un tío Que tú no puedes hacer Si tan yo te quise Si por ti no luché Como es que te olvidaste de mí Como imaginar Que otro te besa Que otro te besa Que el amor que un día te dé No puedes hacer Si tan yo te quise Si por ti no luché Como es que te olvidaste de mí Como miras tú ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.